estoy seguro de que puedo contar esta historia también estoy seguro de que nadie se la creerá eso me da igual me basta con contarla para mí y está claro que para muchos escritores no sólo los novatos como yo el problema es decidir por dónde empezar primero pensé que el punto de partida debía ser el cobertizo porque es allí donde comenzaron en realidad mis aventuras pero después caí en la cuenta de que tendría que hablar antes del señor bodich y de cómo nació nuestra estrecha relación aunque no habría ocurrido de no ser por el milagro que le aconteció a mi padre un milagro muy corriente dirán uno que ha sucedido a muchos miles de hombres y mujeres desde 1935 pero para un chico fue un milagro sólo que tampoco ese es el comienzo idóneo porque dudo que mi padre hubiese necesitado un milagro de no ser por aquel maldito puente es por ahí pues por donde debo empezar por el maldito puente de sicamore street y ahora mientras pienso en esas cosas veo un claro hilo que conduce a lo largo de los años hasta el señor bodich y el cobertizo cerrado con candado detrás de su vieja y ruinosa casa victoriana aunque un hilo puede romperse fácilmente por tanto no un hilo sino una cadena una cadena sólida y yo era el chico con el grillete en torno a la muñeca 2 el río little rumple discurre por el extremo norte de sentry's rest localidad conocida entre los lugareños como sentry y hasta 1996 el año en que yo nací lo atravesaba un puente de madera ese año los inspectores del departamento de transporte por carretera del estado lo examinaron y lo declararon peligroso los vecinos de nuestro lado de sentry lo sabían desde 1982 dijo mi padre según el cartel el puente soportaba un peso máximo de 5.000 kilos pero la gente del pueblo que circulaba con la camioneta muy cargada las más de las veces lo evitaba optando por el tramo de circunvalación de la autopista que era un desvío molesto y requería mucho tiempo mi padre decía que incluso en coche notabas las sacudidas el temblor y las reverberaciones de las tablas al pasar era un peligro los inspectores no se equivocaban en eso pero he aquí la ironía si no hubiesen sustituido el viejo puente de madera por otro de acero mi madre quizá seguiría viva el Little Rumpel es como su nombre indica pequeño y la construcción del puente nuevo no llevó mucho tiempo demolieron el arco de madera y abrieron el nuevo al tráfico en abril de 1997 el alcalde cortó una cinta el padre Coglin bendijo el maldito puente y eso fue todo dijo mi padre una noche en ese momento estaba bastante borracho no puede decirse que para nosotros fuese una bendición ¿verdad Charlie? lo bautizaron como puente de Frank Ellsworth por un héroe del pueblo que había muerto en Vietnam aunque los lugareños lo llamaban el puente de Sycamore Street sin más Sycamore Street era una calle bien asfaltada en ambos tramos pero la superficie del puente de 43 metros era de rejilla de acero y producía un zumbido cuando pasaban coches y retumbaba cuando lo utilizaban camionetas lo cual ya era posible porque el nuevo puente admitía una carga máxima de 30.000 kilos insuficiente para un tráiler con toda su carga pero en cualquier caso por Sycamore Street nunca transitaban camiones de larga distancia pese a que el ayuntamiento hablaba todos los años de pavimentar la superficie del puente y añadir al menos una acera al parecer todos los años surgían asuntos que requerían el dinero con mayor uso